Dibu Martínez ofreció una charla extensa en la que cuenta detalles sobre por qué se mueve tanto cuando le van a patear penales, la vez que retó a Cristiano Ronaldo y la importancia de la salud mental en el día a día. Quédate hasta el final del video para escuchar lo más resaltante de la entrevista. No hay dudas que los entrenamientos en los penales le han dado resultados al Dibu, quien en este episodio contó el cruce que tuvo con Cristiano Ronaldo y cuando lo retó a que él le patee un penal en pleno partido. Veía a Cristiano Ronaldo decepcionado por no patear el penal, entonces pensé, hay cierta tensión acá. Le decía a Cristiano, ven a patear tú, que tú eres el pateador. Le dije a Cavani, ¿por qué Ronaldo no patea? Era el minuto 92 de partido, tenía que distraerlos de alguna manera, pero ellos tenían todo para ganar. Bruno Fernández no había fallado un solo penal en 25 intentos o algo así, y cuando lo erró me puse a bailar, no porque quisiera hacerlo, nunca practico esas cosas. Ni siquiera sé cómo hacerlo ahora, simplemente surge en el momento, lo juro. Cuenta Emiliano en la charla que tuvo con Ian Wright y Oriana Sabatini para el canal de la Premier League. Obviamente para comunicarse con los compañeros y retar a los rivales en la liga inglesa necesitó aprender inglés. Cuando él llegó confesó que sabía muy poco del idioma y Arsene Wenger, su entrenador, le prometió un bono si aprendía a hablar esta lengua. Mi inglés era muy malo, ahí fue cuando Arsene me dijo que tenía que aprender el idioma. Puso un premio en mi contrato si rendía un examen en la Universidad de Cambridge, porque Arsene decía que realmente necesitaba hablar el idioma. Si aprobaba el examen, cobraba 20.000 libras. Le dije a la profesora, por favor necesito pasar esta prueba, así que estudié durante años y aprobé. Por eso hablo bien el inglés y lo fui mejorando con los años. Respecto a su desempeño en el mundial, comentó que en cada tanda de penales sentía que era su turno. Cuando llego a la tanda de penales, es como que mi equipo hizo todo el esfuerzo durante 120 minutos y ahí llega mi turno. Siempre estudiamos a 5 o 6 jugadores y contra Francia habíamos visto a Giroud, que no estaba en cancha, Dembélé que tampoco y Griezmann, pero también había salido. Mbappé sí estaba y Messi me dijo que iba a patear arriba, pero en los 90 minutos pateó abajo. Pensé que no era mi día, comentó. Previo a las tandas de penales, el Dibu sentía que estaba siendo blanco de críticas por bailar y hablar con los árbitros. Hablé con mi psicólogo y le dije que la gente me estaba matando por hablar con el árbitro, bailar o lo que sea. Él me dijo, está bien, eso descoloca a todos. Me dijo que salte, que festeje mis atajadas como si fueran goles, eso crea ansiedad en los rivales y le da energía a mis compañeros. El Dibu es uno de los futbolistas que abiertamente ha declarado acerca del bienestar emocional. Al respecto, Oriana, la cantante y pareja de Paulo Dybala, le comentó sobre recibir terapia. Te amo porque eres uno de los pocos jugadores que dicen que ir a la terapia es... Lo digo en todas las entrevistas desde el Mundial. Todos podemos hacerlo, incluso un hombre de 1,90m que es gigante. La terapia te ayuda. Uno no es menos hombre por ser sensible o llorar. Por último, Martínez cuenta lo duro que fue mudarse a Inglaterra cuando él ni siquiera quería abandonar su país y empezar en un nuevo territorio desconocido en ese entonces para él. Vine por mi cuenta a Inglaterra. En realidad no quería hacerlo. Todavía era muy chico. Dejé mi ciudad natal cuando tenía 12 años. Vivía a una distancia de 4 horas. Compartía casa con jugadores de diferentes partes de Argentina. Y cuando tuve que tomar la decisión de viajar, fue muy difícil. Volé a Londres con mis agentes, un representante de Arsenal, y yo les dije solamente voy a probar. No tenía planeado dejar a Argentina siendo tan chico. Tenía 16 años. Pero veía a mi padre llorar porque no podía pagar las cuentas. Lo recuerdo desde muy joven. Cuando me fui, tenía que pelear económicamente por mi familia. Entonces, la primera casa fue para ellos. El primer auto se lo compré a ellos. Esta fue parte de la charla que tuvo el Dibu Martínez. Recuerda suscribirte al canal, dejar tu me gusta y activar la campanita de notificaciones. Recuerda suscribirte al canal, dejar tu me gusta y activar la campanita de notificaciones. ¡Gracias!